Dile a ese bobo que madre el monton Yeah, teleco, tele, le metes, le saques letra y lo jueves ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es matemática de mi última canción Te la dejo en el display de acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Verti, espacio acá, anda a escucharla Y después me decís que va a ver, más vale Hoy amigos tenemos una canción del más que suena Es el CRI MJ Justamente con la canción Mi Facha Que acaba de salir hace 15, 20 minutos, literal Me estoy poniendo a reaccionar, estuve reaccionando hoy todo el día Y dije bueno, a ver, acabo de hacer esta canción Vamos a escucharla, vamos a chequearla de qué onda Tengo gana de ver, está piola, tiene pinta que está piola Vi ahí la portadita y demás No, no sé qué, no vi nada en lo que es la producción Estoy viendo justamente acá que es Vic Caillou Me sirve mucho CRI MJ y el Vic Caillou Pero no vi nada de tráiler en Instagram Como que no sé, no me enteré La verdad no me llegó, no me llegó, al menos no me llegó Y eso está piola, no me spoileó nada Así que bueno, vamos a mandarle, vamos a mandarle Sí, 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 tres minutos de canción, CRI MJ solo Mandarle nomás, estamos full volumen A ver qué onda Saludo para la esla, oro, el real es la Ojo Que buena caja, amigo Ok, pausa Pausa, pausa, creo que estamos cambiando de escenario Buen escenario acá en la fábrica Con la chica, incluso con un outfit Comeo inglés, ¿no? Parece así, bueno, él ahí con su outfit y demás Y creo que este CRI MJ es uno de los CRI MJ que a mí más me se va Que podríamos decir que es el CRI MJ Romántico, por así decirlo, ¿no? O sea, no es el CRI MJ tanto De bellaqueo, de perreo Este es más romántico, escuchate el beat También, un poquito más chill Quiero ver qué onda, cómo va a desembocar, porque acá está cambiando de escenario O sea, por lo que vi acá, se viene quizá una parte más veloz o algo A ver La patente ¡Uh! ¡Uh! Es súper, lo que digo, ¿no? Como súper melódica la canción Tranquila ahí, narrando la historia Me sirve el video también que tiene una gran parte de historia Y de tomas de él quizá fumando, tranquilo No tanto playback también Creo que eso está piola Y también indirectamente hace que el video sea como más relajado, ¿no? Si vos tenés un video donde el artista está siempre cantando a la cámara Quizá sí da para una canción que sea mucho más perreo Como digo, ¿no? En este caso como que te está cantando ahí a vos plum Pero en este caso está como más relajado Como más en segundo plano incluso en algunas tomas Entonces eso también hace que case la canción de otra manera Tiene otra intención esta canción Me sirve ¡Para, para, para, para! ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el Pará Pará nuevo Te dejo mi canal de música por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? ¿Ya está? Ok, sigamos con la reacción ¡Vamos! Mi boca Ahora que me vio con otra Mis canciones se tocan Uno como yo te provoca Como esta marca suena Ella quiere ser mi guaya Para que le dé bien tu luz Sé que te gustan mis fallas No, 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 no Ella quiere ser mi guaya Para que le dé bien tu luz Y el video de Recontra Vic Caillou Y bueno, los... El sello de Vic Caillou En las segundas voces Che, bueno En cuanto al video Cambiamos de escenario, ¿no? Empezamos de día Terminamos de noche Es como una peliculita el video Bien Sé que te gusta mi falla Si te notan los ojos Quieres ser mío otra vez Dime, bebé ¿Qué vamos a hacer? Si te tengo aquí en mi hotel Todo solo recorriendo tu piel La calle me llama La maldita fama Me siento hasta solo Pero tú me calmas De que me ama Y eso me hace bien Te va a... Ey, ey Como va a estar Y ahora te dejan ahí Sí, te dejan un poquito de beat Ando con el Vic Caillou Pa' que sepa Oh, la voz es demoníaca del Vic Caillou Sí, sí Tranquila la canción Tranquila, relajada Puerta de salida Me sirve Me sirve Me sirve este clima Me jota un poco más tranquilo Más relajado Incluso algo que digo siempre, ¿no? Estamos en época de verano Donde normalmente los artistas Suelen sacar canciones Más para el baile Más para el verano Y en este caso Es una canción un poco más relajada Me gusta Me gusta también esa Como a ver Sí, saco un perreo Plum, la rompo toda Y después también te saco una canción Más chill, más relajada Que también la va rehen O sea, como que la gente Compra los dos moods Eso está bueno Sí, sí Salud para Star Music Chile, loco Gran saludo en serio De corazón Bueno gente, estábamos escuchando La última canción de Chris MJ Mi facha Que la verdad Creo que no tengo mucho más Para decir La quiero escuchar un par de veces más Siento que es una canción Que se me puede pegar bastante O sea, como que Me sirve la estética de la canción Suelo escuchar canciones así Más relajadas también O sea, amo, amo estar a full Con la música Plum, plum, plum Pero también me gusta relajar un poquito Y es una canción Piolita La verdad Creo que Que está bien Sí, sí, sí Si no hay dilación Comente que leo todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram por acá arriba Suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Ok Chau, chau Chau Chau